La lula, la lula, la lula, la lula, la lula, la la lula, la lula, la lula, la lula, la lula. Sapore di sale, sapore di mare, que tiene en tus manos, que tiene en tus labio, Cuando sales del agua y te quedas soñando cerca de mí, cerca de mí. Sapore di sale, sapore di mare, me sabes amargo a cosa perdida, a cosa lejana de este mar y esta playa. Donde el mundo es distinto, distinto de aquí, contigo los días caminan deprisa, yo soy como brisa, de sal y arena. Te vas por el agua y te sigo mirando, yo me quedo en la playa, con el sol que me queda. Después cuando vuelve y la arena te duerme, me acerco a tu lado, te estrecho en mis brazos y noto en tus besos. Sapore de sale, sapore de mare, sapore de te, sapore de te, sapore de te.